En alto, banderola roja, abre las correces, suela inmediatamente, Putumayo, Sistudimun, Aitagago en el riel Corán, busca camino en la parte de afuera, después se está moviendo entre ejemplares allí, el ejemplar Don Pemi, van buscando los 850 en el comando, Aitagago a cabeza, Putumayo, Sistudimun, Corán, avanza afuera, después Don Pemi, más atrás, Charmol, Ulti, McConaughey, en los 650, Putumayo y Aitagago, Broken Trip, avanza tercero el Corán, de cuarto, quinto Don Pemi, vienen a los 525, Aitagago y Putumayo, Corán, aprieta el paso afuera y Don Pemi corta adentro, afuera, Broken Trip, entramos a la recta, Putumayo, Aitagago, adentro Don Pemi, busca camino afuera, el Corán, últimos 325, Putumayo, ahí está adentro, Aitagago, Broken Trip, avanza afuera, también allá, templar el Corán, el Corán, el Corán, acento de pista, el Corán, dominando con categoría, en el segundo, Broken Trip, avanza con Charmol, el Corán, el Corán, victorioso, Charmol, busca el segundo sobre Broken Trip, después Aitagago, Putumayo, Sistudimun, ahí con Don Pemi, último, Connelly. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!